Supongo que era lo más justo, ¿no? Y era mi turno Eso hacen los amigos Yo sé que tú no tienes novia Pero sabemos que tú conversas con muchas chicas Que loco Todos sabemos que tú eres el más perrito de todos Pero por qué No veo que sea malo Está bien, está muy chica Y si está bien, ¿por qué no hacen esto? No me ha dicho No siento el brazo No, no, el otro El otro no siento Hablamos como personas Como personas civilizadas Me falta el aire Lo que yo siempre me he faltado el aire Así cuando me amara Ya, suéltame No, 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 no Si te rayamos mal Un perro guapo o un perro feo Sí Guapo Jeferson, rescata, ayúdame Por favor Jeferson Tuya, iré ¿Verdad? Papi A mí me hicieron la broma Lo siento porque ya es tarde Para pedir disculpas ahora Nueve millones tarde Reformatorio Canino La Roca El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar Aquí no te hace pipí Aquí no te hace pipí El baile del perrito Si la gente va a... Uy, qué lindo perrito Vi un perro Le agarré una piedra imaginaria Y le hice... Jeferson Jeferson Saca la lengua, perrito No puede Ah, Jeferson no puede A mí no sé si No te pones guapo Y me pones No te gusta Si te bailas Si te bailas El perro Eres la única Pobrecito acá Debe de comer Que no ha comido Se llama el Solovino Solovino me escribió Y se fue A cariño ¿Dónde tienes papito? En la casa ¿Con quién más te quieres? Aquí va Disculpa Se lo agarran el perro Bueno, gracias por apoyarme ¿Como se llama? No, usted Ah, yo No, tonto Mateo Vengo que voláis, papi Se bajan No es de maras aCá En la casa nan Ah!!! ¡Ahora bueno! ¡Ahora bueno! ¡Ahora lost I ¡Ah! Jajaja Siguiente dirección El baile del perrito, el baile del perrito Estuvo bien, ya, yo edito el video y todo, pero hasta ahí nomás No puedo respirar con esa balada, no puedo No puedo respirar, no puedo respirar No comen mucho Ya sabe hacerse afuera en el patio Ya hemos dado vueltas todos el día, ¿dónde quieres estudiar? Digo guau guau, pero no Nos da grosero Chao, Spanky ¿Te digo que sí? No, te digo que no Si lo senta, el man muerde No, 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 no ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!